Alcalde del Distrito de Buenaventura, Edinson Bioscar, muy buenos días. Muy buenos días, don Aldemar Domingo. Con su nombre, un colaborador al suelto del equipo de trabajo que se encuentra en su mesa y por supuesto a los oyentes. Qué bueno que pasó este fin de semana porque usted está pidiendo la presencia y la verificación de las autoridades porque hay vándalos que quieren acabar con el hospital regional. Sí, mi querido Aldemar, la preocupación es grande, ¿no? Porque resulta que en el 2013 cerraron el hospital y cuando nosotros llegamos con el licenciado Eliezer Arboleda Torres a esta administración el hospital era un galpón, sucio, manoliente, abandonado, que no había ninguna esperanza, ninguna posibilidad absolutamente de nada. Este alcalde Eliezer se ha dado la pela con ese hospital, lo ha abierto, ha hecho todos los esfuerzos del mundo con una inversión alrededor de 9 mil millones de pesos y desde ahí ha empezado una persecución como si alguien quisiera demostrar que quien cerró el hospital es quien tiene la razón y no quien lo ha abierto y lo ha puesto al servicio de la comunidad. En el día de ayer, otra vez, esta vez ya no en la cubierta, sino acá en una terraza intermedia, le introdujeron una botella plástica a uno de los ductos y como hubo un aguacero torrencial, obviamente la terraza se rebosó y empezó a verter agua a algunos pasillos, especialmente en la sala de urgencias y en algún sector donde están almacenados los equipos que se están instalando, algunos que están en Guacalao. Fortunosamente, en el de Bar y el 5 metros Fabio Larraón, los equipos están en unos guacales que están en unos pedestales donde el agua no nos alcanzó a tocar. Inicialmente, obviamente, yo corría a ver qué pasaba, preocupado y asustado también, porque imagínense unos equipos tan costosos y que se nos vayan a dañar. Y cuando llegué allá, empezamos a buscar y efectivamente encontramos un ducto tampado con una botella donde no hay ninguna posibilidad que una botella llegue hasta allá si no es porque alguien la introdujo allí. Ya había ocurrido con una botella más grande de dos tamaños, dos litros, en el ducto más grande que queda en la cubierta, que provocó la inundación la vez anterior y que es lo que el fiscal ha dicho por la televisión, que la fachada se cayó. Pero además, en días anteriores, se habían metido y habían cortado los cables que alimentan el aire acondicionado que va a los quirófanos. Y se robaron más o menos 20 metros de cables de unas condensadoras, creo que le llaman a eso, de unas condensadoras que se alimentan de una línea de 440 voltios. Imagínense, además, donde eso tome por sorpresa a uno de estos vándalos la tragedia que tendríamos en esa terraza. Pero además, hubo gente dañando chapas, haciéndole rayones a las paredes. Y lo raro es que no tenía yo el conocimiento de la información y ya esa información estaba en las redes sociales. Ya estaban las imágenes de la inundación en las redes sociales. Yo tengo la esperanza que el pueblo de Buenaventura reaccione en favor de su hospital. Anoche, precisamente, al demar, sabiendo lo que había ocurrido en el día anterior, como hubo un aguaceno igual o superior al de la vez anterior, me fui hasta la media noche a estar allá pendiente del hospital y encontré 15 pacientes hospitalizados de segundo nivel. Oiga bien, 15 pacientes hospitalizados en segundo nivel. Encontré 4 pacientes en urgencias. Y encontré otros 8 pacientes en recuperación, en observación, perdón. Los médicos trabajando, las enfermeras juiciosas, todo el equipo del hospital trabajando. Es decir, el hospital funcionando, al demar. Y no hubo ninguna inundación. Obviamente, no estuvo la mano perdida, metiéndole botellas. Lo que quiere decir, una vez más, al demar, que corroboramos que efectivamente fueron manos criminales las que están haciendo daño y queriendo demostrar que el hospital no funciona, que el hospital no sirve y que los recursos que se le invitaron fueron inútiles. Eso quiere decir o demuestra, doctor Edinson Bioscar Ruiz, que hay presuntas manos criminales y que quieren destruir el hospital que tanto esfuerzo, con tanto esfuerzo, se viene recuperando? Sí, señor. Yo sí pienso eso, al demar. Y además, le mando un mensaje a la comunidad. Yo sé que al interior de Buenaventura hay unas grandes luchas por el poder político interno. Yo lo entiendo así. Y estamos preparados para el debate en el escenario que lo ponga. En la plaza pública, en los medios de comunicación, ante los organismos de control, en el Congreso de la República, en la Asamblea del Departamento. No tenemos ningún reparo en asistir a los grandes debates donde no nos propongan. Pero ya esto se le sale a uno de las manos. Porque esto ya es criminal, al demar. Esto ya es de una mala intención. Yo diría que tentativa de homicidio. Pero vaya usted que en un momento dado haga un daño de esto en una operación, en una intervención quirúrgica. El daño que le hacen a la vida, a la integridad física de una persona. Es terrible. Es un pretexto de demostrar que el hospital es un fracaso o de perseguir o de combatir al licenciado Alicia Arboleda Torres por las decisiones que ha tomado contra la corrupción y contra todos aquellos que en un momento dado le echaban por sus intereses y le hacían daño a Buenaventura. No puede ser óbice para que, hombre, le hagan daño a la gente, a una comunidad de 600.000 habitantes que necesita ese hospital. Porque es que no solamente ese hospital le atiende a la gente de Buenaventura. Es un hospital que atiende a toda la gente del Pacífico, de más de 42 municipios que tiene este Pacífico. Además, y yo sí, insisto, hago el llamado no solamente a las autoridades ante quienes acudiré en la mañana de hoy a poner la denuncia, sino también ante la comunidad que reacciona y que nos ayude a investigar quiénes son los que están detrás de esta maldad. Alcalde, buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Pues lamentable, oiga. Eso sí es lo que usted dice son manos criminales. Y la vigilancia y las cámaras, ¿qué demuestran? ¿Por qué la vigilancia permite que ocurran cosas como esta, alcalde, y con los buenos días? Precisamente eso es una investigación que he ordenado inmediatamente. Y como dice el presidente Duque, el que la hace la paga. Caiga quien caiga, mi querido Fabio. Porque yo no voy a permitir que acaben con mi hospital de Buenaventura y con la salud de mi gente, teniendo las posibilidades. Un hospital tan bien dotado, tan bien organizado. Estamos en este momento solamente instalando quirófanos. Ya instalamos dos quirófanos, nos falta uno, y arrancamos ya atender a las personas. Todas las cirugías represadas las vamos a sacar adelante. La gobernadora se ha comprometido que apenas tengan instalados los quirófanos, me envía una brigada de médicos de todo el departamento para evacuar todo lo que tenemos represado. Pero además, hay unos árboles alrededor del hospital, hay unos árboles alrededor del hospital que también acabo de llamar al director de ETA para que me autorice su cola o cortarlos. Porque por ahí, al parecer, se están subiendo también otro grupo de vándalos a hacer daño. Alcalde Distrital de Buenaventura, Edinson Bioscar, muchas gracias, feliz día y que mejoren las cosas para Buenaventura y el Pacífico colombiano. Muchas gracias a ustedes por la ayuda y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los turistas de Colombia, del Valle y del Mundo a que vengan a Buenaventura a visitar las valleras. Recuerden que el New York Times ha dicho que Buenaventura en Colombia es un destino turístico obligado. Ha invitado a todos sus nacionales a que vengan a visitarnos y, por supuesto, don Aldemar, por acá nos estemos y nos vamos a ir a hablar para atenderlos como ustedes se merecen. Muy amable, alcalde distrital. Seis de la mañana, treinta y cinco minutos. Seis de la mañana, treinta y cinco minutos. Andrea Montenegro, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo de Viva Las Noticias. Hoy, 13 de agosto, se está celebrando el Día del Humorista o Comediante, así que felicitaciones a todos los comediantes que nos están escuchando. Y también en Itagüí, A los del Congreso, a los congresistas. Puro cuento. También otro día que se está celebrando el Día de la Pereza, lo celebran en Itagüí, Antioquia, que busca convocar a la comunidad para que haga un sano y positivo uso del tiempo en cosas de ocio, pero productivas. Pues la pereza es la que marca también a los de la administración del alcalde Norma Ramitraz. Impresionante, los perezosos allí. Bueno, en las últimas horas, el día de ayer, se cancelaron veintiséis vuelos de Avianca y los pasajeros fueron reprogramados. Asimismo, también anunció la compañía que esta semana se estará realizando cambios operacionales para mitigar el impacto de los imprevistos. En más información, se ha presentado un proyecto de ley que busca legalizar las criptomonedas en Colombia. Bueno, las criptomonedas es un medio digital de intercambio, los más conocidos son como el Bitcoin y el Litecoin, que se está usando en todo el mundo. Bueno, esta iniciativa de ley es del senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, que busca ofrecer un soporte jurídico real y no interpretativo sobre el uso de las criptomonedas, de modo que puedan operar en el día a día en Colombia. Este proyecto tiene que ver también con el concepto emitido del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que dice que las criptomonedas son activos y deben incluirse en los estados financieros de las empresas. Si bien estas no están respaldadas por el Banco Central, sí son activos y deben ser contabilizables. Vamos a ver qué pasa con este proyecto y eso está siendo un auge en todo el mundo, pero si se legaliza, yo creo que cobrarían impuestos y tendrían un mayor control de estas criptomonedas. En Colombia, seis de la mañana, treinta y siete minutos. Hubo una reunión este fin de semana entre Gustavo Petro, Jorge Robledo, con la presencia de Holman Morri. Recordemos que siempre ha habido un enfrentamiento ideológico y casi que verbal entre Petro y Robledo. Pues bien, la reunión se llevó a cabo con el fin de lograr una oposición, oposición radical y de frente al gobierno de Iván Duque. Por el Polo Democrático, la lidera Jorge Robledo. Por Colombia Humana, Gustavo Petro. Seis de la mañana, treinta y siete minutos. Lina Sinisterra y Adriana Betancur, Adriana Betancur, la Secretaría de Cultura y Lina Sinisterra que es la alcaldesa encargada hasta el momento. Uno no sabe por qué ella está encargada. Lo cierto es que no está Mauricio Armitaz. Estaban felices ayer y con toda razón. El Petronito fue un completo éxito. Sepan ustedes que se presentaron quince grupos y el lleno total en el Teatro de Libre de los Cristales no cabía más gente y allí se vivió la antesala de lo que es el Petronio que comenzará este quince miércoles y deben estar felices porque se la jugaron toda por el Petronito. El Petronito en anteriores oportunidades en gobiernos pasados casi no le daban importancia. Esta vez le dieron toda la importancia del mundo y así se cumplió. Los grupos salieron bien uniformados, a tiempo, había buena logística en el teatro y al aire libre los cristales, el transporte, todo le funcionó para que los niños, los semilleros del Petronio se dieran a conocer y les fue muy bien. Ya surgió una pregunta fregona y bastante curiosa. ¿Por qué no dejan a Lina Sinisterra? ¿Qué sabe por qué? No grita nadie, no golpea nadie, escucha a todo mundo, todo lo contrario, de Mauricio Armitage. En el mismo can decían, ay, si esto lo estuviera manejando este señor ya hubiera gritado a más de un niño, pero fíjense la otra cara de la moneda. La señora que llegó allí porque ustedes saben que es familiar del, familiar no, es esposa, del presidente de la Cámara de Comercio, pues demostró en este pichoncito que sabe tratar la gente todo lo contrario de Mauricio Armitage. En Colombia, seis de la mañana a treinta y nueve minutos, el Consejo de Estado dejó en firme sanción a Cementos Argos por aquello del cartel de las empresas cementeras. El Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta a Argos por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber integrado junto con Cementos Holcim y Cements un cartel empresarial en la modalidad paralelismo consciente en fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre del 2005. La empresa cementera deberá pagar novecientos veintitrés millones de pesos para el caso de Argos y ciento treinta y ocho millones de pesos para el caso del representante legal de esta compañía, José Alberto Vélez Cadavid. No se preocupen que el cemento subió quinientos pesos el pulto. Con esa platica van a pagar la multa. Seis de la mañana, cuarenta minutos, Andrés. Así es, Aldemar, pues la noticia que tenía que dar era el tema local ayer ya en Cali, ya mejor dicho, hoy entre las nueve y las diez de la mañana en la rueda de prensa del lanzamiento oficial del petróleo. Recordemos que es este fin de semana que se va a realizar en la capital Vallecaucana. Desde el miércoles. Ya las calles de Cali se siente el olor a la comida especial del Pacífico, a lo que tiene que ver con el arrechón, con el bicha, con el tumbacatre, las diferentes bebidas y especialmente desde ya el sistema de transporte masivo mío da a conocer el plan de contingencia que tiene para que las personas puedan disfrutar este petróleo. Petróleo Álvarez. Recordemos que las rutas que van a trabajar prácticamente hasta la una de la mañana son las troncales como lo de la T31, T47, T57, las cuales después de las once de la noche no pararán en las estaciones sino que pararán en dichas avenidas. Desde ya hacemos un llamado a la comunidad y es para que tengan presente algo. Es de que si usted aborda a las doce de la noche el T47 no pretenda llegar a la estación del mío de Andresanín y va a hacer el transbordo para poder ingresar a Marroquín porque no va a encontrar transporte. El sistema Metrocari lo que ha hecho es implementar estas rutas para que las personas puedan disfrutar del petróleo pero deben de llegar prácticamente por sus propios medios a sus casas. Dos anotaciones sobre esto lo que usted dice es totalmente cierto Andrés y lo otro es que la gente debe tener carga en la tarjeta porque las taquillas van a estar cerradas los buses se van a abordar al frente de la salida del petróleo y entonces hay que estar pilas allí en ese momento y no va a parar como usted dice dentro de las estaciones sino al frente en cada uno de ellos y otra anotación sobre esto del petróleo hoy a las 10 de la mañana allí en la unidad deportiva que queda después del gimnasio del pueblo será la presentación de algunos grupos para los periodistas allí también estará el maestro Gualajo en cuyo homenaje se hace perdón el maestro Cuama sobre el cual se hace el petróleo y entonces él va a dar una demostración con los muchachitos con los petronitos de cómo se toca la marimba igualmente a periodistas que se animen les permitirán intentar tocar la marimba para que vean que eso no es tan fácil ¿hay desayuno? no es a las 10 de la mañana yo creo que ya han desayunado no porque hay unos que esperan el desayuno para poder ir a todos los eventos bueno a las 10 de la mañana es la cita allí y les van a enseñar a tocar la marimba con el maestro Baudilio Cuama en Colombia 6 de la mañana y 43 minutos indicadores económicos hoy indicadores económicos 13 de agosto la tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 2.940 pesos la compra del dólar se cotiza a 2.730 pesos